Hola, ¿de quién es la hija? Una hija de ella. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Es una niña preciosa. Bye, mami. Saluda a tu mami. ¿Y no va a saludar a tu mami? Sí, hi, mami. ¿De quién es la hija? ¿De quién es la hija? De la hija mía, de Anelky. De la hija mía. Hola. Hola, Anelky. Mira, Anelky, ese es tu mami. Y hola, mami. Ay, mami. ¿Y no va a ir con mami? ¿Qué va a poner con mami? Bueno.